Es donde la Fundación Casa de los Lamas hoy ha decidido hacer no solo un homenaje a Javier Barroso a morir. Este no es un acto de nostalgia, este no es un acto por cumplir de ninguna manera. Este es un acto de inspiración porque en estas cosas se necesitan modelos que los impiren, porque traspasan nuestras capacidades propias de voluntad. Necesitamos una inspiración que venga de otras dimensiones, aunque sean humanas. Y también necesitamos de este tipo de modelos que fueron capaces en su vida concreta unir eso que para todos los humanos, pero también y capaz que a veces en especial para los políticos, es tan difícil de relacionar, de relacionarlos con armonía, de integrarlos como corresponde. Y me refiero a la ética y la actividad política. Hoy de tarde en el Senado estuvimos marcándole al gobierno una falta ética, una mentira, de la peor calaña. Porque a sabiendas se mintió a la gente para ocultar una verdad que apenas votada la gente del balotaje empezaron a instrumentar mediante un ajuste tarifario, un ajuste fiscal de tarifas que fue insuficiente y que ahora termina golpeando a los salarios medios bajos de nuestro país. Porque cuando se habla de que los impuestos están llegando a 33 mil pesos, son 33 mil pesos nominales. Lo que significa que una familia tipo en el Uruguay para este gobierno, o sea un matrimonio con dos hijos, el gobierno cree que con 24, 25 mil pesos puede llegar a fin de mes y todavía les sobra para contribuir al Estado. Entonces, la mentira y el ocultamiento, Javier, nos acordamos de Javier, ¿no?, mintiéndole al pueblo. ¿Y dónde está la justicia social? Es justicia social decirle a una familia que apenas puede llegar a fin de mes, que tiene que contribuir con esos pocos pesos que llegan a la mitad del mes, que además tiene que contribuir con más de mil pesos o mil pesos al Estado porque se equivocaron. Porque el tema es que se equivocaron. O gestionaron mal. O delito. Nosotros creemos y por eso fuimos con muchos senadores de todo el Partido Nacional, subimos las escaleras de juzgado a generar una denuncia porque creemos firmemente que en agujero negro que hay en ANCAP hay delito, creemos que robaron, creemos que marcaron y remarcaron y establecieron sobrecostos en muchas de las contrataciones en donde hay inconductas o hay conductas delictivas que dé nuestra obligación y ahí también nos acordamos de Javier. Y fuimos y cuando subíamos las escaleras nos acordábamos de él. Porque sigue siendo un farol que nos tiene que obligar a cuidar que la honradez administrativa es un principio básico del Partido Nacional. Y si mañana hay un compañero nuestro, no importa de qué sector político, pero que tiene esa tentación de ir por un mal camino, el Partido Nacional tiene que ser implacable a la hora de tener que juzgarlo porque si no le está haciendo un deterioro ya no al mismo partido, sino que se lo está haciendo la propia democracia del sistema político. Este fue el hombre que buscamos esta noche. El recuerdo de él será un estímulo en nuestra tarea de todos los días, de jóvenes y de viejos como yo, todos en el gran desafío que hoy tiene el país. Cuando buscamos a un hombre modesto, sencillo, en el afán de construir y pensamos en la soberbia que sirven los gobernantes de hoy. Cuando pensamos en el amor que brota de la palabra de este hombre y lo comparamos con el odio que aparece en las manifestaciones de algunos gobernantes de hoy. Cuando hemos buscado un hombre respetuoso al extremo del derecho y oímos a los gobernantes decir primero lo político y después lo jurídico. Cuando vemos que se viola constantemente la Constitución y la ley, recordar a estos hombres esas tareas constructivas. Detrás de esa sencillez hay un gran sueño, hay una gran esperanza, hay gran sentido del patriotismo que lo expresa en este pensamiento que quisiera divulgar. Proclamo mi amor por la república, por esta patria nuestra, que es la de Artigas, Lavalleje, Oribe y Rivera, la de José Enrique Roboy y Florencio Sánchez, la de Juan Manuel Blanes y Américo Ricaldone, la de José Pedro Varela y Pablo de María, la de Apalicio Salavia, Leandro Gómez y Washington Beltrán, la de Martín C. Martínez y José Valle Ordóñez, la de Alfredo Vázquez Acevedo, Dardo Regules, Artur Lusich, Emilio Frugoni, Juan Andrés Ramírez. Quiero para este pequeño Uruguay nuestro, limpio título de país civilizado, civilizado en la forma de la convivencia y en la conducta de sus habitantes, que se viva en paz y libertad organizados por el derecho, pero que el amor y la solidaridad determinan la conducta de los hombres, para que el débil no sea aplastado por el fuerte, para que el egoísmo no venza el desinterés, para que el instinto no triunfe sobre la razón, que siga siendo el Uruguay estrella rutilante y señera entre las patrias en peligro y las multitudes atoradas de otros países de América. Quiero para mi país ciudadanos que no vendan su conciencia, gobernantes que ejemplaricen con su conducta, jueces que mantengan como hasta hoy la honra de sus togas impolutas, militares que pongan su espada al servicio del derecho.